Familia, muy buenas noches. Un saludo para la gente de Caquetá y para la gente de Florencia, de todas las regiones, de Punto de Mayo. Estamos acá desde Bogotá. Mi nombre es Jamie Yurani Garzón. Y no, muy agradecida acá con todos los líderes. Feliz de compartir con grandes personajes, aprendiendo muchas cosas. Y no, total. Voy a presentarles un equipo de jóvenes que yo sé que son los que van a, mejor dicho, a poner del todo por el todo de Florencia. Y aquí se los presento. Muy buenas noches, querida familia, para todos los de Caquetá, para todos los de todas partes, los que me estén mirando. Mi nombre es Mateo de Azaviedo. Voy a aprender un gran liderazgo en Caquetá. He tenido unas experiencias maravillosas. Llegué aquí a Bogotá siendo otra persona. Ahorita creo que me voy siendo una gran persona maravillosa y creo que voy a fortalecerme mucho y vamos a tener un gran equipo. Y pues mi invitación es para todos los jóvenes que me puedan ver, que salgan adelante, que no se dejen derrubar y que sigan sus sueños, sus ideales. Y pues metámosle duro, sí. Para los que quieran seguir el negocio, metámosle duro juntos por más. Hola, muy buen día familia. Mi nombre es Lorena de Azaviedo, Caquetá, aquí, cuando un poquito de frío, está haciendo mucho frío. Feliz de la vida en el cierre de rally. Estamos muy contentos, conocemos muchas personas muy grandes. Y no, los invito a que luchemos por nuestros sueños, que todo se puede si luchamos. Hola familia JM, aquí es de Bogotá. Con este cierre de rally, viendo cosas maravillosas. Con estas capacitaciones, siendo mejores personas, para poderles dar todos los conocimientos a ustedes. Vamos con toda, juntos por más. Buenas noches, para todos los que me están viendo. Mi nombre es John Guerrero, vengo de Caquetá. Y nada, viviendo una experiencia inolvidable aquí en la ciudad de Bogotá, en el cierre del rally. Conociendo nuestra empresa, que no la conocía. Y nada, llevando muchos motivos. Vine con una mentalidad y ahora salgo con otra. Están mucho más motivados y a trabajar por sus puntos y por más. Familias, pues agradecido. Realmente estoy contento de conocer este gran equipo de campeones, todos jóvenes. Realmente estamos haciendo cosas grandes. Estamos impactando. Un movimiento juvenil se aproxima grandísimo. Que va a impactar no solamente en los territorios colombianos, sino a nivel mundial. Hoy estos chicos se están pagando el precio. Se han pegado un viaje desde Florencia hasta Bogotá. Si ustedes los ven así, es porque están tullidos del frío. Entonces, familia, los invitamos a que paguen el precio. Realmente vale la pena. El cambio de ellos de ayer a hoy es totalmente distinto. Son grandes líderes y van a impactar tu vida. ¡Juntos por más! ¡Juntos por más!